Oh Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Oh Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Oh Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Oh Señor Jesús Con tu poder puedes cambiar Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz Haya, dara iglesia, taloty el corazón para alcanzar la santidad